Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de un trastorno depresivo mayor. Cuando la persona tiene tendencias, pensamientos, pues de quitarse la vida, ¿no? De atentar contra su propia existencia. Entonces tenemos que ver exactamente cómo es la situación que fue encauzando, fue orillando a la persona a tomar fatales determinaciones. Y es un padecimiento, desde luego, que hay que atender con oportunidad. Se llama trastorno depresivo mayor. Tenemos que hablar un poco acerca del suicidio para poder comprender bien qué es lo que está pasando por la mente, ¿no? Que es lo que está, pues, padeciendo la persona en sus emociones, en su psique, en su entorno, para poder comprender bien cuál es la situación en la cual está la persona, pues, ya con mucha desesperación, ¿no? Tal desesperación que incluso sus pensamientos son fatales, ¿no? Funestos. Bueno, suicidio, vamos a hablar un poco de suicidio. Tiene que definirse como un acto intencional de quitarse la vida a uno mismo. Bueno, la recurrencia o la cantidad de gente anualmente que llega a concluir, llega, pues, a lograr ese objetivo tan triste, ¿no?, de quitarse la vida, es muy elevado. Bueno, no solamente en nuestro país, en nuestro país va creciendo, la triste, ¿no?, de tal forma que hoy en día, pues, cae si ocurren en el país unos 10.000, en promedio 10.000 suicidios. O sea, más de 20 personas por día. Y, bueno, en otros países que consideramos que están, pues, en una situación económica, en una situación social, en una situación de desarrollo, les decimos, como Estados Unidos. Pues, también allá, llegan a fallecer por esta circunstancia, por esta situación, por suicidio, pues, más de 35.000, ¿verdad?, anualmente. La tasa es bastante elevada. El problema es que tiende a aumentar. Y ese es donde tenemos que intervenir, ¿no? Bueno, pues, resolviendo, resolviendo, porque muchas de las veces es un cercano o un menor y en día, pues, está creciendo bastante, pues, la tasa de menores que atentan contra su propia existencia. Analizamos las causas. Pues, la mayoría sufre de una depresión bastante grave. Hay otros casos que también presentan esquizofrenia, 10%. Otros tienen que ver con el alcoholismo, ¿no?, que de pronto lo sumen, una desesperación, una depresión bastante intensa, bastante fuerte. Hay personas que también tienen un trastorno de la personalidad antisocial. Y, bueno, hay personas con neurosis. Pero la depresión subyacente también se asocia con estos procesos. Hay que atender principalmente la depresión, ¿no? La incidencia. Ya vimos que presenta amplias variaciones de un país a otro. Aunque las cifras que se han publicado pueden no reflejar el número verdadero de suicidios que ocurren en algunos países. Especialmente cuando, pues, no se quiere comunicar, ¿no? Se oculta. Es un tabú, desde luego. Entonces, en algunos países el suicidio es un acto pecaminoso, es un acto vergonzante. ¿Sí? Da pena. Hay que ver la edad media, ¿no?, de las personas que se quitan la vida por sí mismos. Pues es como en Estados Unidos de 49.3. Aunque la mayor frecuencia se observa en las personas de edad avanzada. No obstante, no, en los últimos años se ha producido un incremento constante en la tasa de suicidios de la población más joven, este grupo de población joven. Durante los últimos 30 años se ha triplicado la tasa de suicidio entre personas que tienen 15 a 19 años. Incluso el suicidio constituye la tercera causa más frecuente de fallecimiento de estudiantes después de los accidentes y de los homicidios. Ahora, el suicidio consumado es más frecuente en los varones que en las mujeres. Aunque estas últimas presentan una mayor frecuencia de intentos de suicidio. El estado civil o conyugal también constituye un factor. El suicidio más frecuente es en las personas divorciadas con respecto a las solteras y a las viudas. Se produce una frecuencia menor en las personas casadas. Buena noticia. Por razones desconocidas. Bueno, los meses en que se produce la máxima incidencia son mayo y junio. Según estadísticas, ¿no? Puede variar. Métodos. El método más frecuente, pues es envenenamiento. Habitualmente mediante una sobredosis de analgésicos o de pastillas para dormir. Bueno, nadie se envenena con plantas, ¿eh? Ni se suicida con plantas. También es a través de la inhalación de humos tóxicos del tipo de escape de los coches. Y esos suicidios violentos como disparos por arma de fuego son mucho más frecuentes en los varones que en las mujeres. Bueno, hay que ver los síntomas, ¿no? Estamos platicando de un padecimiento severo, ¿no? Fuerte. Y pues eso hay que estudiarle, ¿no? Porque de ahí parte, pues, el no resolver, no atender. Que las personas, pues, en una depresión muy fuerte, pues es cuando recurren a esta salida falsa, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que atender con prontitud. Esa relación que hay entre la depresión y el suicidio. La depresión es un trastorno mental, sabemos, ¿no? Que va más allá de simplemente sentirse triste o desanimado. Más bien se caracteriza por una persistente sensación de tristeza, ¿no? Intensa. Una pérdida de interés en actividades que antes eran, para la persona, eran placenteras, ¿no? Tiene alteraciones en su apetito, en su sueño. Le falta energía. Tiene dificultad para concentrarse. La depresión puede afectar a cualquier persona, ¿no? Independientemente de su edad, de su género o situación de vida. Cuando la depresión es severa y no es tratada adecuadamente, puede aumentar el riesgo de pensamientos suicidas e incluso de intentos de suicidio. Las personas que se sienten abrumadas por la desesperanza y el dolor emocional pueden llegar a pensar que la única salida que les queda, la única salida a su sufrimiento es terminar con su existencia. Es esencial, ¿no? Entender que la depresión y el suicidio son asuntos muy serios, que requieren atención y que requieren mucho apoyo. Es fundamental, ¿no? Dar apoyo, dar ayuda de inmediato. Además, pues, hay algunas líneas de ayuda, ¿no? De algunas organizaciones, de algunas oficinas gubernamentales. Qué bueno, excelente. Sin embargo, pues, hay que estar atentos para identificar con oportunidad, ¿no? Cuando la persona, pues, está en esta situación tan triste, ¿no? Es una depresión severa. También se le conoce como trastorno depresivo mayor. O puede ser un episodio depresivo mayor. Es una forma más intensa, más debilitante de depresión. Hay que ver algunas generalidades, o sea, como una manera de identificar a través de conocer, ¿no? Intensidad de los síntomas, puede ser, ¿no? Las personas que sufren de depresión severa experimentan una combinación de síntomas emocionales, cognitivos, ¿no? Que tiene que ver con la memoria, con el entendimiento, con el razonamiento. Le falla. Por lo mismo, ¿no? Que está inmersa en sus pensamientos laberínticos. Entonces, esos sentimientos de tristeza profunda, desesperanza y vacío pueden ser abrumadores, pueden ser muy persistentes. Mencionamos que tiene pérdida de interés. En todo, ¿no? Es una característica distintiva de la depresión severa. Pérdida de interés en actividades que antes, pues, le eran gratificantes, le gustaban, ¿no? Pero la persona puede perder la motivación para hacer cosas, ¿no? Que antes se sentía a gusto con ellas, ¿no? Las disfrutaba. Que le brindaban cierto placer, cierto esparcimiento, pues sí. Ya perdió ese interés, ¿no? Esa intención. Puede tener cambios en el sueño y el apetito. Las personas con depresión severa pueden experimentar cambios significativos en sus patrones de sueño y apetito. O sea, pueden tener dificultades para dormir. Eso le llame insomnio. Pero en algunos casos, algunas personas duermen en exceso. Se llama hipersomnia. O bien pueden tener pérdida del apetito. Y en otros casos, ¿verdad? Porque es un desorden. Un aumento significativo del mismo apetito. Se puede experimentar pérdida del apetito o bien comer en exceso de manera compulsiva. A la persona, pues, le falta energía, ¿no? Esa depresión severa viene acompañada de una profunda fatiga física, fatiga mental. Eso hace que incluso sus tareas cotidianas le sean abrumadoras. Le sean agotadoras. La persona experimenta sentimientos de culpa, una autoestima muy baja. Las personas con depresión severa pueden tener una autoestima, como decía, muy baja. Pueden sentirse culpables por cosas que pueden no tener justificación. Estos pensamientos negativos sobre uno mismo pueden empeorar la depresión. Y lo que nos preocupa mucho, ¿no? Esos pensamientos suicidas. Sí, porque la depresión severa puede llevar a pensamientos suicidas. La persona puede sentir que sus problemas son insuperables, fíjense. Qué incongruencia, ¿no? Pueden pensar en terminar con su vida como una forma de escapar del dolor emocional. Bueno, es una salida falsa. Porque tiene solución, ¿eh? Hay recursos, hombre. Se puede... La persona recupera bastante bien. Que después hasta... Se le va a olvidar, ¿no? Pero sí hay que abonar, ¿no? Porque la persona tenga una buena solución a esta situación. Puede tener la persona dificultades cognitivas. La depresión severa puede afectar la capacidad de concentrarse. O bien tiene fallas en la memoria. O bien tiene fallas en la toma de decisión. No las puede tomar. Esto dificulta el funcionamiento de su existencia, ¿no? De su trabajo, de sus estudios. Ese estado de ánimo deprimido, ¿no? Esos constantes sentimientos persistentes, ¿no? De tristeza, desesperanza o vacío. Lo presentan la mayor parte del día, casi todos los días. Hay sentimientos de inutilidad o culpa excesiva. Son pensamientos negativos sobre uno mismo. Una sensación de culpa desproporcionada. Una autocrítica constante. Sí, sin fundamento, ¿eh? Simplemente es una creación de nuestra mente, ¿no? Ante esta situación enredada de pensamiento, ¿no? Donde no se le haya exactamente la salida, pero sí la hay. Simplemente hay que aportar las sustancias necesarias a nuestro organismo para que tenga más fortaleza, ¿no? Hay plantas que son increíbles, ¿no? Esas plantas las llamamos nosotros plantas con acción estimulativa, ¿no? Plantas con acción terapéutica en donde uno recupera esa sensación de sentirse más motivado, ¿no? Con más fuerza de voluntad. Con más alegría, por supuesto. Con más alegría. Esto te aleja, ¿no? De esos pensamientos suicidas. Porque la persona que está en esta situación, trastorno depresivo severo, pues tiene esos pensamientos acerca de morir, de desaparecer. Sentir que el mundo sería mejor sin uno mismo. Todas son pensamientos que se alejan una vez que uno recupera la motivación que uno siente en su organismo que está más motivado, que está con más energía, con más fuerza, con más voluntad. Y si hay esas plantas, ¿eh? Desde luego. Hay que hacer una combinación de estas plantas porque también necesitamos esas plantas que le llamamos nosotros nootrópicas, acción terapéutica nootrópica. ¿Cuál es la función de esas plantas? Pues regular exactamente la aptitud, una aptitud, la aptitud cognitiva, ¿no? De tener una buena memoria, tener un buen razonamiento, un buen juicio. De fortalecer toda esa situación en donde la memoria empieza a fallar, empieza a jugarnos rudo, ¿no? Porque todo se nos olvida, ¿no? Entonces estamos inventando ya situaciones irreales propias de nuestro pensamiento que está confuso, que está desequilibrado de momento. Se puede recuperar, por supuesto, no hay duda. Bueno, entonces vamos a platicar el día de hoy más, como alejarnos de una depresión, de una desilusión, de un sentimiento de vacío, de un, pues, un pensamiento así, incorrecto, ¿no? De buscar la salida fácil, porque no entendemos qué nos sucede. Pensamos que es real, sin embargo, pues, es subjetivo. Pero, sin embargo, los resultados pueden ser bastante desastrosos. Vamos al corte, regresamos. Está con nosotros, Rubén Martínez, que nos platica más sobre qué podemos utilizar para atender este tipo de situación, que a veces parece inmanejable, pero finalmente sí. Se logra éxito cuando se hace el intento apropiado. Adelante, Rubén, te escuchamos. Bienvenido, maestro. Bien, pues, continuamos platicando acerca de la depresión severa y podemos poner especial atención en las señales de advertencia del suicidio. La persona, pues, puede hacer amenazas directas de hacerse daño. Finalmente, la persona, pues, siempre está dando estos avisos que son importantes, que son relevantes para que uno preste atención e inmediatamente, pues, se encuentre las soluciones naturales. Las personas también pueden presentar señales, como buscar un modo de cometer suicidio, por ejemplo, comprar un arma o acumular fármacos. Hay que poner mucha, mucha atención en ese tipo de señales. La persona se le puede ver muy enfocada en la muerte, ya sea por medio de conversaciones, escritos, dibujos o publicaciones en línea acerca de la muerte o del suicidio. Pueden estar escuchando música relacionada con la muerte. Otro tipo de señal que presenta una advertencia frente al suicidio. Bueno, la persona puede tener un plan, un intento de suicidio. Esto, pues, regularmente detallado. Mientras más detallado, puede presentar mayor riesgo. ¿Qué otra advertencia, qué otra señal podemos notar en la persona que tiene una depresión severa? Pues, tiene comportamientos, tiene estados de ánimo asociados con la depresión. La persona puede presentar mucho desánimo, mucha fatiga. Un rasgo muy característico de la persona es que no atiende su higiene personal. La persona prefiere no bañarse, prefiere no peinarse. La persona refiere, yo quisiera estar todo el día acostado, todo el día en la cama, sin hacer nada. Bueno, hay que utilizar plantas poderosas, plantas estimulantes que nos permitan atender de manera correcta este tipo de problemas. Plantas con cualidades, como bien lo ha mencionado, maestro, cualidades no trópicas. Esta es una acción muy interesante de las plantas medicinales, la cual hace referencia a que una planta no trópica tiene la capacidad de estimular todos los conocimientos. Es una planta que nos permite aumentar los procesos cognitivos de adquisición de conocimiento. Es una planta que nos puede vigorizar. Es una planta potencializadora de la mente. Bien, continuando, platicando acerca de las señales de advertencia. Pues la persona presenta comportamientos, actividades arriesgadas, autodestructivas. Hay que tener mucho cuidado, poner atención a ese tipo de conductas. Regala sus pertenencias, regala su ropa, regala cosas que para él son muy importantes, las obsequia. Hay que atiende asuntos al final de la vida. Empiezan a poner atención en los testamentos. Entonces, bueno, no hay que permitir este tipo de situaciones. Hay que utilizar rápidamente plantas, especialmente plantas con propiedades antidepresivas, plantas poderosas que nos permitan fortalecer bien, no sólo el cuerpo, no sólo la salud física, sino también la salud emocional. Y qué mejor, tenemos plantas como el hipericón. Vamos a platicar un poquito acerca de esta maravilla de planta, la planta del hipericón. Es una planta perene, es una planta que tiene hojitas, hojitas ovaladas, puntiagudas, de color verde intenso. Sus flores son muy hermosas, sus flores son amarillas y tiene un amarillo dorado maravilloso, lo cual nos permite, al tomarlo, sentir una claridad mental, tener más paz mental. Es una planta que equilibra las emociones y atiende estados emocionales de desilusión, estados emocionales de tristeza, de melancolía. Y, por otro lado, también permite tener un sueño profundo, un sueño relajado. La planta del hipericón la podemos utilizar con mucho éxito en problemas de pensamientos suicidas. Es una planta que aleja ese tipo de pensamientos y también nos permite aumentar el estado de ánimo. Es una planta que nos da más felicidad al tomarla. Su sabor es muy rico, muy agradable. La planta es una planta aromática, tiene un aroma exquisito. Entonces, no va a ser problema el estar tomando esta planta, hipericón, que nos es de gran utilidad. Es una planta muy valiosa que se ha utilizado históricamente para atender el problema de la tensión nerviosa, el problema de la rigidez muscular. Hay muchas personas que sufren del problema del dolor en espalda alta, dolor de cuello, mucha pesadez de nuca, mucha incomodidad. Esto es de gran utilidad para las personas que tienen estrés constante, ya sea por su trabajo, ya sea por su actividad que desempeña, que es muy estresante y esto le genera mucha fatiga mental. Vamos a utilizar la planta del hipericón. Bien, hay un suplemento maravilloso, un suplemento poderoso, que es el hipericón con dopa. Ahora, la combinación de hipericón con dopa es una sinergia poderosa para mejorar la salud física y mental. Estos dos compuestos, cada uno con sus propiedades únicas, se complementan y se fortalecen mutuamente. El hipericón ha sido utilizado por generaciones para tratar la depresión leve a severa. El hipericón tiene propiedades, tiene compuestos bioactivos como la hipericina y la hiperforina, que tienen efectos antidepresivos al interactuar con los neurotransmisores en el cerebro. Como la serotonina y la dopamina, estos neurotransmisores están relacionados con el estado de ánimo y el buen humor. Además, el hipericón actúa como un poderoso relajante natural. Es un poderoso aliado natural en el manejo del estrés y la ansiedad. Por otro lado, la dopa es un aminoácido natural que tiene un impacto positivo en la motivación. Esto es muy beneficioso para aquellas personas que tienen un trabajo muy exigente. Asimismo, la combinación de dopa e hipericón ayuda a los estudiantes que tienen mucha desmotivación, que no tienen energía para estudiar y para completar sus tareas escolares. De repente, un estudiante que solía ser muy entusiasta, solía ser muy aplicado en sus tareas escolares, pues ya no lo es. Entonces, hay que darle esta maravilla, esta combinación poderosa. Realmente actúa muy rápido de hipericón con dopa. Dopa es un aminoácido especial para fortalecer la salud del cerebro, para que los estudiantes que de repente tienen mucha dificultad para aprender las cosas, pues lo puedan hacer de manera muy rápida y efectiva. El hipericón con dopa es un suplemento efectivo. Siempre da muy buenos resultados contra la falta de memoria. Situación que llega a ser, pues, incómoda. La persona, pues, tiene que anotar todo porque si no se le olvida y luego pierde la hojita, el papelito donde anotó todo. La persona puede olvidar fechas importantes, puede olvidar incluso recuerdos. El paciente refiere sentir como si se quedara su cerebro sin espacio para guardar recuerdos importantes, fechas importantes. Una forma muy rápida, orgánica y natural de fortalecer la memoria es a través del uso de este suplemento de hipericón con dopa. Hipericón con dopa mejora la memoria, aumenta la actividad cerebral y promueve la claridad mental. Adelante, maestro. Claro que sí, maestro Rubén. Qué buena información, excelente, estupenda. Vamos al corte y regresamos con más información. Bien, continuamos. Solicita su fórmula. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula una vez que esta fórmula que usted nos solicitó haya sido elaborada. Para que usted, pues no pierda tiempo e inicie un tratamiento de manera pronta y de esto que usted viene padeciendo, igual se olvide pronto. Los teléfonos, ya se los di. Sí, entonces ahora le solicito pues que nos proporcionen un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula. Nosotros elaboramos una fórmula general en el transcurso del programa. La vamos colocando directamente en nuestra página para que de esta manera usted la tenga disponible, la tenga a la mano. Incluso puede reenviar a alguien que no tenga fórmula y que usted vea que necesita una fórmula testimoniada, una fórmula buena. Asimismo, pues puede usted adquirir en la página a través de la tienda en línea la fórmula que usted esté ocupando para resolver sus problemas de salud utilizando las plantas medicinales y utilizando los suplementos alimenticios. La página para que la visite entonces la dirección es la siguiente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las redes sociales de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. O también puede comunicarse a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Esto es con el ángel de tu salud México. Asimismo, le recuerdo que el programa de esta hora puede usted escuchar la repetición a las nueve de la noche. Le doy la página. Es www.radiolavosdelangeldetusalud.mx www.radiolavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda de viaducto, Ciudad de México, en la avenida Andrés Molina Enríquez, número 4217, Colonia Asturias, entre Viaducto Río de la Piedad y Ventura Getena. El teléfono para más informes es 555740, 7251, 555740, 7251, metro que queda cerca, metro estación La Viga. En Pachuca Hidalgo, centro de asesoría herbolaria, ubicado en calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso, a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. El teléfono, anotamos, 771-719-9790, 771-719-9790. Tienda en Ecatepec, avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal, centro de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal. El teléfono, 555770, 6840, 555770, 6840. Tienda en la Ciudad de México, centro histórico, es calle 5D, febrero, número 48, casi esquina Colmesones, repito, calle 5D, febrero, número 48, casi esquina Colmesones, y a una cuadra de la farmacia París. El teléfono, anotamos, 5551-62, 5121, 5551-62, 5121, metro que queda cerca, metro Pino Suárez. También en el Zahualcóy, Estado de México, tienda autorizada en calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. El teléfono, anotamos, 5517-10-5475, 5517-10-5475, para mayor referencia, Estado de un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es de lunes a sábado de 9 a 7, en el Zahualcóy, no se lo olvide. En la Ciudad de México, en Circunvalación, en la Merced, dirección, avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced Barbuena, entre Juan Cuamachi y Adolfo Gurrión, y a cuadra y media, de la estación del metro de la estación Merced. Teléfono, 5555-52-0897, 5555-52-0897. Son los establecimientos de nuestros patrocinadores. Bien, ahora, vamos a elaborar la fórmula, la fórmula del día. Hay que recordar que, cuando en las situaciones tristes, funestas, los pensamientos son equívocos, las teorías son falsas, lo mejor es atenderse con el bularia. Fortalece los nervios, los tonifica, rescata las neuronas que están, pues, alteradas, ¿no? Dañadas. Bueno, son muchas las cosas que suceden en el sistema nervioso, por lo tanto hay que tonificarlo para que se restablezca. La fórmula es para un trastorno depresivo cuando ya es mayor. ¿Cómo lo identificamos? Por sus síntomas y signos, que son los siguientes. Sentimientos persistentes de tristeza, de desesperanza o vacío. Sentimientos persistentes, entonces, de tristeza, desesperanza o vacío. Hay una pérdida significativa, aumento de peso sin motivo aparente. Claro, esto asociado a cambios en el apetito. Esos pensamientos negativos sobre uno mismo, una sensación de culpa desproporcionada y una autocrítica constante, ¿no? Tener pensamientos acerca de morir, querer desaparecer o sentir que el mundo sería mejor sin uno mismo. Retraerse de las relaciones sociales, evitar contacto con amigos. Entonces, estos son signos y síntomas del trastorno depresivo mayor. Bueno, vamos a ver la fórmula entonces. Lleva a lo siguiente, anotamos. Salguero, Salsaparrilla Negra, Yolo Xochitl, Acitrón de Uña, Granadilla Blanca, Malva Silvestre. Nuevamente, Salguero, Salsaparrilla Negra, Yolo Xochitl, Acitrón de Uña, Granadilla Blanca, Malva Silvestre. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento, después de cada alimento. Ahora, suplementos, ¿cuáles son? Anotamos, levadura de cerveza, lecitina de soya, trébola amarillo e hipericón con dopa. Levadura de cerveza, lecitina de soya, trébola amarillo e hipericón con dopa. De estas cápsulas, pues, una de cada una. Vamos a tomar una de cada una antes de cada alimento. Ahora bien, vamos a utilizar también un elixir. El elixir que vamos a elegir es para fortalecer el sistema inmune, desde luego, porque la persona, bajo estas circunstancias, aparte, se pone muy frágil, muy débil, muy agotada, muy vulnerable para pescar padecimientos. El elixir de melipona y equisandra. Melipona y equisandra, clave es 40-30. 40-30. Se toma una cucharada sopera al levantarse y otra cucharada igual sopera, cucharada sopera, antes de acostarse. Diariamente, una cucharada en la mañana, una cucharada sopera, y una cucharada sopera antes de acostarse. Diariamente, para ir fortaleciendo el sistema inmune, y desde luego, para buscar una solución pronta a una situación que, desde luego, tiene solución, tiene remedio. Porque, pues sí, es lo que pasa con las personas en esta situación, de que, pues las causas, ¿no? También hay que analizarlas para hacer una buena fórmula, una excelente fórmula. Hay combinación de factores biológicos, ¿no? Con sustancias que le faltan al cuerpo. Puede haber problemas psicológicos, ¿no? Falta de adaptación al entorno, al medio, a las relaciones. Puede ser social, ¿no? Entonces, es multifactorial. Entonces, hay factores incluso genéticos, ¿no? Que, aunque no son preponderantes, ni es una sentencia, hay una predisposición, ¿no? A desarrollar depresión si uno tiene familiares cercanos que han experimentado depresión. Bueno, ahí hay una predisposición que la podemos cortar, desde luego, utilizando un buen tratamiento. Y hablaba yo de los desequilibrios químicos, o en este caso son bioquímicos en el cerebro. Sí, porque la depresión está asociada con cambios en la actividad y niveles de neurotransmisores en el cerebro, como la serotonina. También es noradrenalina, dopamina, bueno, sustancias, ¿no? Que si uno está tonificado al sistema nervioso, no pasa nada, ¿verdad? Estamos equilibrados, pero cuando nos falta alguna que no se está generando porque los nutrientes que estamos ingiriendo nos están favoreciendo, obviamente viene el desorden, ¿no? Tienen que haber también factores hormonales, que hay que agregar también un regulador hormonal. Ocurren durante el embarazo, el posparto, también ocurren en la menopausia, ahí se libra, ¿no? Mujercitas. Hay personas que tienen trastornos de latiloides, también influye, ¿no? La depresión. O hay gente que tiene problemas de salud física, ¿no? Alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad cardiovascular o cáncer, diabetes, dolor crónico. Eso aumenta el riesgo de la depresión. También hay que tener cuidado con el uso de sustancias, ¿no? Porque el abuso de alcohol, de drogas o ciertos medicamentos pueden afectar el equilibrio del cerebro en cuanto a sus sustancias, en cuanto a los materiales y compuestos, ¿no? Pueden alterar el equilibrio bioquímico del cerebro y aumentar el riesgo de desarrollar este tipo de depresión severa. Factores sociales también influyen. A veces nos falta apoyo emocional o nos aislamos socialmente. Pasamos por pruebas o relaciones interpersonales fallidas. Bueno, hay que buscar la manera de superarlo. De utilizar plantas, en este caso, plantas que nos van a restablecer, ¿no? De hacer entrar en razón, en entendimiento de que las cosas cambian y hay que adaptarse. Se llaman plantas adaptógenas. En nuestra formulación, vamos, ya están agregadas las plantas adaptógenas. Muy importante, porque a veces tiene que ver todo con eso, de que no nos adaptamos a algo cuando antes estábamos muy conformes, una pareja, una relación, una situación social, y de pronto, pues, no la cambian. Bueno, hay que preocuparse. Tenemos la solución y vamos a resolverlo. Vamos al corte, regresamos. Continuamos. Vamos a dar asesoría al volario a las personas que nos llaman vía telefónica. Vamos a iniciar. Comenzamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor Rodrigo. Con la señora María Victoria Jaramillo Esquivel. Qué gusto y Dios lo bendiga, doctor. Qué amable. Muchas gracias. A tus órdenes. Sí, doctor. Mire, le llamo para pedirle una fórmula para mi niña de 10 años. Sí. Ella pesa 34 kilos. Sí. Y mide 1.33. Sí. Su problema, bueno, el problema mayor que tiene es de sus huesos, doctor. Hace como tres años le empezaron a tronar sus rodillas cuando se hinca, sus codos cuando los estira, sus hombros, bueno, los tobillos, cada parte de sus articulaciones le truenan y le duelen, doctor. Sí, te entiendo. Ajá. Es lo que más le haces. Le duelen, le truenan. Sí. Le truenan como si fuera una persona ya mayor de edad que es tronido fuerte. También tiene como pulsaciones con dolor. Dice ella que como piquetito en las extremidades, en los dedos de las manos, en los dedos de los pies. Y de repente dice que me siento como pulsadas en la cabeza y le duele. Sí, ¿qué más? Y también se me enferma, pues, muy seguido, más como en tiempo de frío de las vías respiratorias, como que tiene baja su defensa, o no sé. Sí, puede ser que sí. Pero lo que más me preocupa es que le truenan sus huesitos y que le duelen, está muy chiquita como para él. Sí, tienes razón. Bueno, ¿su crecimiento lo ves normal a las niñas de su edad? Pues, yo la veo un poquito más baja de espasura que las demás. Sí, ¿no tiene problemas con sus riñones? Que se queje. Bueno, antes se me enfermaba muy seguido de, como le decíamos, que mal de orina. Sí, mal de orina, exactamente. Ajá, le ardía al orinar, pero yo le daba un tecito de orégano y con eso se le calmaba. Ah, muy bien, entonces, ahí vamos avanzando. Sí. Pero hay que ver lo de sus huesos, ¿no? Sí. Si no, hay que ver que su crecimiento sea correcto, su desarrollo, siga avanzando y que no le truenen nada, porque si no, nos está avisando el cuerpo de que algo no anda bien, pero vamos a utilizar nuestras plantas apropiadas y ya lo resolvemos. Bueno, vamos anotando lo que vamos a ocupar. Utilizamos lo siguiente, utilizamos, primero que nada, carricillo. Luego vamos a ver las demás plantas. Vamos a elegirlas. Pimienta de jamaica también, granjel, acollo morado, palo huaco también, palo de jilote. Entonces fue lo siguiente. Primero que nada, carricillo, ¿no? Luego, pimienta de jamaica, granjel, acollo morado, palo huaco, palo de jilote. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se va a tomar después de cada alimento. Luego, suplementos, albajaque, jalea real con vitamina B1, polen de flores, levadura de cerveza. Nuevamente, albajaque, jalea real con vitamina B1, polen de flores, levadura de cerveza. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos, atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor, con Francisco. Sí, Francisco, adelante, te escucho, dime. Quisiera una fórmula, doctor, para que me depure todo el sistema digestivo. Sí, de acuerdo. El sistema hepático y renal, hígado, riñones y todo. Lo que pasa es que padezco de colitis, manejo mucho estrés, sistema nervioso, pues lo tengo muy alterado, muchos nerviosos. De hecho, me han dado neuralgia, dolores de la cabeza, ¿verdad? Sí. Y pues quisiera que me ayudara, pues mucha inflamación en el estómago, me arde bastante en la parte de la boca del estómago, me arde y a un lado derecho también. De acuerdo, ¿qué más? Me duele, ¿verdad? Entonces, pues quisiera que a ver si me pueda hacer una fórmula para todo el sistema hepático, renal y pues que maneje mi sistema nervioso, ¿verdad? Y el digestivo. Sí, sí lo puedo hacer. Este, ¿qué más síntomas tienes? Pues los síntomas es insomnio, es mucho mareo, es, sí, mareo, este, los ojos así como vista como cansada o de repente así como borrosa. Sí. Y pues mucha inflamación en lo que es cualquier cosa que como o que como, a veces hasta la misma agua que tomo, a veces hasta esa misma como que me provoca malestar, ¿verdad? Bueno, ¿qué edad tienes? Este, 34 años, doctor. ¿Cuánto pesas? 70 kilos. ¿Y tu estatura? Este, 1,63, doctor. Bueno, todo se ve bastante bien, no hay que mortificarse, esto es una solución que no es tan complicada tampoco. Entonces vamos a hacer la fórmula. Bien, lleva lo siguiente, lleva regalicia la fórmula, lleva tajibo, salvia dulce, flor de camarón, jurema también, harilla amarilla, en la fórmula, regalicia, tajibo, salvia dulce, flor de camarón, jurema, jarilla amarilla, reclaman las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Bueno, vamos ahora con suplementos, aceite, te digo, de tiburón, ácido esteridónico con vitaminas y minerales, ácido aspartico con vitamina B5, menciono de nuevo, aceite de higo de tiburón, ácido esteridónico con vitaminas y minerales, también utilizamos aceite de linaza con omega 3, bueno, también lleva naranja, aceite de naranja, aceite de linaza, naranja y omega 3, ácido aspartico con vitamina B5, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, seguimos comentando, que es importante atender también los factores psicológicos, algunas características de la personalidad, como tener una baja autoestima, ser pesimista, o tener dificultades para manejar el estrés, eso influye en la vulnerabilidad, la depresión, hay que cambiar esos pensamientos, donde uno piensa que está muy disminuido, si hay que buscar el optimismo, hay que buscar, conseguir algunas virtudes, algunos exos, algunas metas, aunque sean menores, para que uno se sienta con una estima más elevada, bueno, es cosa de trabajarlo, pero también es necesario, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, muchas gracias al maestro Rubén, por su participación, gracias Rubén, gracias profesor, me despido con una frase de Richard Bronson, cada historia de éxito, es una historia constante de adaptación, revisión y cambio,